Música Janucá, hoy vamos a hablar de la fiesta de las luces, la fiesta del contraste entre la luz y la obscuridad. La luz de la identidad, la historia de la lucha. Pero no solamente quiero hablar de la historia de la lucha, todos conocemos la historia de Janucá, en la cual nos confrontamos con un enemigo, un enemigo claro, que quería nuestro mal, que quería quitarnos nuestra identidad. Y entonces la historia inspiradora de Janucá nos recuerda que cuando tenemos este enemigo claro, nosotros como pueblo nos unimos y nos juntamos y defendemos nuestros valores, defendemos nuestros ideales, defendemos nuestra identidad. Pero hoy quiero cuestionarnos, ¿cuál es el mensaje de toda esta historia que podemos usar hoy en día? Y no nada más como un recuerdo histórico de algo que pasó hace dos mil años. Primero que nada, la lucha, hay que saber, no ha acabado. La lucha en aquella época era más obvia porque estaba representada en el cuerpo de una nación que tenía valores contrarios a los valores judíos. Y el imperio helenístico, en lo que representaba, de alguna forma quería demostrar que sus ideales y sus valores eran los verdaderos ideales y valores y que los nuestros ya habían pasado. Sin embargo, cuando la lucha hoy en día quizás no es tan evidente, quizás no tenemos a un grupo de personas que en particular quieran aniquilar nuestra identidad. A veces ha sucedido, pero en la actualidad la lucha es distinta. La lucha es una lucha interna. Es una lucha entre la luz y la sombra. Entre la luz, el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento y la integridad contra el materialismo, el materialismo que tenemos todos los días en frente de nosotros y que nos llama y que nos atrae. Y ese materialismo es el que nosotros debemos de ubicar y saber que nos puede crear un daño, no solamente en nuestra identidad, sino un daño a largo plazo en nuestra propia vida y en nuestro propio cuerpo. Hay dos opiniones en Hanukkah acerca de cómo se deben de prender las velas. Las velas, la luz, representa aquello que nos permite ver, aquello que nos permite ver a largo plazo, aquello que nos permite pensar. La sabiduría está representada por la luz. Hay una opinión, que es la opinión de Bet-Shamay, que las luces se deben de ir reduciendo. O sea, que la primera noche de Hanukkah prendemos ocho velas y luego la segunda noche prendemos siete velas y así sucesivamente hasta que en la última noche de Hanukkah queda una sola vela. Esta es una opinión, una opinión en la Mishnah. Y sin embargo nosotros no hacemos así. Nosotros seguimos la opinión de Bet-Hilel. La opinión de Bet-Hilel es que en la primera noche enciendes una vela, en la segunda dos, en la tercera tres y así sucesivamente hasta llegar a ocho velas. Hay un mensaje profundo en esta idea. Hay dos formas de luchar contra el materialismo o de luchar contra la negatividad. Hay una forma que es reactiva, es decir, entender que hay algo negativo o malo en el mundo y tratar de disminuirlo, tratar de hacer que esa negatividad sea cada vez menos. Bet-Shamay, quienes mencionan que cada vez tiene que ser menos la luz, mencionan también la idea de que uno debe de reducir la influencia negativa en la vida. Es decir, como se iban reduciendo ciertos corbanot, ciertos sacrificios, ciertas ofrendas en el templo que representan aquellas cosas que son materiales y que son físicas, así también se tiene que ir reduciendo la influencia de lo material o la influencia negativa en nuestra vida. Y por otro lado está Bet-Ilel. Bet-Ilel dice, a lo mejor eso lo podemos hacer en otra época, pero no en Hanukkah. Vencimos en Hanukkah porque logramos brillar. Vencimos en Hanukkah porque hicimos que nuestra identidad brille. Lo que el judaísmo actual necesita, lo que necesitamos también como personas y como seres humanos, es que lo positivo brille y que lo positivo se note más que lo negativo. Lo que debemos de hacer este Hanukkah, y es una invitación a la reflexión personal y que en nuestras vidas podamos aplicar este concepto. Siempre hacer que lo bueno brille más que lo malo. Lo bueno que hay en nosotros, potenciarlo, hacerlo cada vez más notorio. Y entonces, por sí mismo, lo malo se va a reducir. Esa es la lucha que tenemos hoy en día. Hoy tenemos una lucha no contra un enemigo físico, no contra un ejército que nos quiera aniquilar, no necesariamente contra personas o identidades o ideologías que nos quieran minimizar. Pero sí tenemos una lucha interna, diaria, con nosotros mismos. ¿Qué representamos? ¿Qué somos? Todo lo positivo que hay dentro de nuestro ser debemos de hacerlo brillar más. Y en este Hanukkah, más que nunca. Cada vez que encendamos una vela y cada vez que veamos que en la menora, en la Hanukkiah, hay una luz más, tomemos este mensaje. Hagamos que todo lo bueno en nuestra vida sea cada vez más brillante, más luminoso. Y entonces la obscuridad por sí sola se va a disminuir y va a tener menos impacto en nuestras vidas. Que la luz de Hanukkah, la luz de la Torah y la luz de la identidad judía siempre estén en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y que sea tanta, que brillemos tanto y que disfrutemos tanto de nuestra identidad y de nuestro judaísmo, que ni siquiera notemos lo malo que a veces lo quiere opacar. ¡Feliz Hanukkah!